y hola amigos como están estamos esta vez en un nuevo vídeo de fortnite como podrán ver en la miniatura estamos en un no sé si sea un descubrimiento nuevo o no pero me está jugando una partida con wicho con kenny y con paco torrer bueno ahí estarán viendo son amigos del wicho y nos encontramos una curiosidad un vehículo afuera del templo este como chino aunque se darán cuenta pues cuando empezaron a meter esto de los carros de compras pues empezaron a poner los vehículos ahí llenos de como de basura de chatarra y pues se fue curioso de imagínense que este carro es el próximo en salir la verdad estaría genial podría ser como de tres jugadores o hasta de cuatro estaría súper mamón que uno vaya colgado de arriba no sé ya saben que los de fortnite se les ocurre en cualquier cosa no también pues ojalá y metan un carro más normal algún como un carro como acorazado que aguante un poco más los golpes o te puedas cubrir mejor pero bueno no sé esto es una curiosidad y espero pues sea un guiño de epic games de decirnos miren este es el nuevo carro sinceramente estamos en esta madre de soto solitario o aterrizaje afortunado aterrizaje afortunado si nació de esta china quiere decir ojalá ojalá sea un guiño de epic games de decirnos pues miren este es el único carro el nuevo carro más bien y no lo he visto ningún otro lado más que aquí y pues bueno ya abajo en los comentarios díganme qué tal les parece si es algo razonable o no o no estamos adelantando mucho al mame pero bueno amigos yo me despido soy tron y nos vemos hasta la próxima no te olvides de dejar tu like hasta luego oh no no